Muchos dominicanos van a ser los Estados Unidos detrás de un sueño americano que para muchos se convierte en una pesadilla debido a las malas decisiones que ellos toman. Bajo presión TV Show presenta La historia de un personaje muy reconocido en la época de los años 80's Años donde iniciaron los primeros dominicanos dedicado al mundo de narcotráfico en la ciudad de New York. Estaremos conociendo la vida de este personaje llamado Cascarrabias Quien nos estará narrando sus historias de viajes ilegales, narcotráfico y la invitación de respeto carcelario junto al tío Carlos y otros personajes de la familia Los Pernitarios. Todo esto y más, narrado gracias a Bajo Presión TV Show. ¿Qué es lo que se llama Cascarrabias? ¿Qué es lo que se llama Cascarrabias? ¿Qué es lo que se llama Cascarrabias? Empezan a dar leña a formar los trinitarios porque ellos no querían. Los otros grupos ya formados, como los latinquinos, querían que formaran los trinitarios. Y la razón de formar los trinitarios era porque había un abuso con los dominicanos. Tú llegabas siendo dominicanos y te querían quitar la cosa tuya o que toma, envíame esos 5 mil o envíame esos 10 mil dólares o dile a tu mujer que me mande droga. Y nosotros le dijimos, eso se tiene que acabar y comenzamos a dar leña. Ok, o sea, en el momento de esa muerte todavía no estaban conformados así los trinitarios. Estaban empezando a nacer. A nacer, pero nosotros estábamos todavía en Rock Island cuando sucede eso. Ese fue el primero que yo he paletado. Nosotros estábamos en Rock Island, donde yo conozco a Julio Caballo. ¿Y dónde se encuentra con Tío Carlos? Ahí me encuentro yo. En el Corillo, el Corillo. En ATN, en ATN le llaman. Era el edificio como de todo lo que tenía muerte. Así que de los más guapos, ese era el edificio central. ¿Qué pasa? Que aquí yo me encuentro con el Tío Carlos y con todos los muchachos del barrio mío, los que caían presos. Nosotros estamos en el bloque 6 y Caballo y ellos están en el bloque 7 y tienen su bloque de los dominicanos. Y nosotros estamos en ese bloque de los dominicanos. Por este es el edificio donde corría la sangre. Este es el edificio donde Caballo brillaba, porque los respetaba la policía, los respetaba. Y siendo presos que había, le daban su saludo. ¿Por qué? Porque Caballo representaba no solamente a los dominicanos, representaba a los latinos. Caballo agarró a par de jamarquinos de esos, a par de prietos y le dio su puñal a la biendad, pero se la dio ¿por qué? Por el abuso que había. Ahora, Caballo en su manera de ser, de hombre, también tenía sus otras cosas que a otros no le agradaban. Habían otros dominicanos también que querían montarse, digo montarse ya que querían coger nombre, y Caballo lo ponía en su puesto también, ¿tú entiendes? Porque había muchos abusadores, aparecían abusadores allí. Y desafortunadamente, yo no puedo decir nada de Caballo. Y me da lástima cuando yo escucho, escucho canales por ahí y escucho individuos diciendo que ellos pelearon con Caballo a la mano y que Caballo mató un policía a las rocas. Mentira del diablo. Caballo no mató ningún policía a las rocas. Caballo mató a par de tipos a las rocas. Ahora, el que le dio su puñal a biendad a un policía fue Junito, el que andaba con Caballo para arriba y para abajo. Ahora, no sé cómo un individuo sale, con todo el respeto que tú te mereces, sale diciendo que él peleó con Caballo a la trompada y que él le dio a Caballo. Eso es una gran mentira. ¿Por qué una gran mentira? Porque Caballo era un hombre que tenía tanta gente con él que si aparecía alguien que hacía eso, le iban a dar. Le iban a dar, manito. Caballo tenía un poder tan y tan grande en las prisiones de Nueva York. Caballo tenía un poder tan y tan grande que había 65, relativamente había 65 prisiones, entre mediana y máxima seguridad. Y a donde llegaba Caballo era como si llegó el rey. Y Caballo te mandaba una carta. Allá va fulanito. Y le daban. Entonces, hay gente que quieren hacer pilar en la memoria de otro. Y hoy yo soy cristiano. Y aún siendo cristiano, me molesta cuando yo veo gente hablando mentira. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Llegar a un canal a hablar mentira. Con la verdad, es que tú puedes llegar a algo. Porque cuando tú hablas mentira de un hombre que peleó por su patria, porque los trinitarios se hicieron para nosotros defender a los latinos. Nosotros peleamos para defender a nuestra gente. ¿Por qué? Porque nuestra gente sufría dentro de la prisión. Mucha gente escucha de la prisión. Pero en la prisión se sufre dentro de la prisión. Cuando tú vas con 25 años, esos policías maltratan. Muchos dominicanos salen de la prisión psicológicamente maltratados. Muchos de nosotros salimos que pudimos pensar un poco. Yo, al menos yo, yo leía muchos, muchos libros. Yo meditaba mucho. Yo siempre he orado desde el chamaquito. Y he buscado la presencia de Dios desde el chamaquito. Y por eso yo puedo decir que yo salí con un pedacito de mente, con 26 años y medio, que hice. Pero no me gusta cuando yo veo gente perdonando a los que están oyendo, a los que ven estos canales, hablando de hiparate, de caballo. Porque toditos nosotros le damos el respeto que se merece después de muerto. Estaba reculando. Entonces yo me paré. Y yo me fajo con él con una navaja. Y el tipo echa para atrás. El tipo era carcelario porque el tipo me dice a mí, te doy tu respeto, me dice él a mí. Yo te doy tu respeto porque tú estás peleando desarmado. Ahora, él nos dice a nosotros dos, así a la ucranca, nos dice, yo quiero pelear con ustedes. Para el del rum. Pero entonces yo le digo al boricua, oye, estamos cortados los dos. Yo estoy cortado aquí, tú estás cortado en la nariz. Saca, dame el cuchillo. Dame el cuchillo que tú tienes ahí metido atrás del radiador para yo darle al tipo. No, yo tengo eso. Tranquilo, que yo soy un tipo que meto la mano bien. Muchachos, tú sabes esos prietos de Brooklyn, que esos prietos de Brooklyn meten la mano bien. Ese prieto de Brooklyn agarró y le metió la mano, le partió toda la nariz. Pero a pesar de que nosotros se vio como que perdimos, tú sabes, porque salimos los dos, la gente vio el respeto. Bien, Caca Rabia. Ahora que entramos en lo que es el tema carcelario y todo eso. Usted sabe que ustedes crean las familias por una defensa, pero esa defensa llevaba a cabo un respeto que ustedes tenían que empezar a crear en lo que era la cárcel. Y usted fue partícipe de toda esa guerra al principio, la formación de los trinitarios de hace respetar. Ahora yo creo que usted me empieza a hablar de esa vivencia carcelaria, así como lo hizo el viejo Richie, así como lo ha contado el tío Carlos. En su caso, varias guerras, varios enfrentamientos para la implementación del respeto en lo que era lo trinitario en la cárcel de Nueva York en esos tiempos. Bueno, como había en tanto casco caliente ahí en ASTM, en ASTM los policías le traían mucha droga a los dominicanos, le vendían droga, los mismos policías vendiendo droga. Dentro de la prisión. Dentro de la prisión. Y le llegaron a traer una pistola, compraron a los dominicanos, a un policía. Sucede que el policía, los dominicanos planean para darse tiro, pero con un plan de que van a demandar el Estado. Tú sabes, vamos a demandar el Estado, no vamos a entrar a tiro, pero vamos a demandar el Estado. Porque ¿cómo llegó esa pistola aquí adentro? No puede haber una pistola dentro de la prisión y no puede haber cuchillo tampoco. Lo que sucedió fue que los muchachos se entran a tiro, pero entonces alguien fue y se batió y dijo cuál era el plan. Quiere decir que todos esos dominicanos agarraron y empaqueten todo, que se van. Empaquetar es que tú agarras toda tu propiedad, la meten en una funda y nos llevaron a todo para el Bupén. Y comenzaron a mandarnos para diferentes prisiones. Pero entonces, a mí y al tío Carlos nos mandaron juntos para una prisión que se llama C-73. Cuando llegamos allá nos dicen, devuélvanlo, devuélvanlo para atrás, que no lo queremos aquí esos dos. Y nos mandan a mí y al tío Carlos para atrás. Ahora el tío Carlos y yo tenemos que coger el bloque para atrás, porque ya se fue todo el mundo. Y agarramos y nos armamos, buscamos los cuchillos y había ya unos boricuas que querían que coger los teléfonos. Nosotros teníamos dos teléfonos. Un teléfono era para negociar, lo que traen para la fumadera. Y otro teléfono era para repartirlo a la gente humilde. Sé de que yo y el tío Carlos tuvimos que darle a par de esos boricuas ahí para poner respeto, porque no querían soltar el teléfono, porque nosotros nos sacan. Pero entonces cuando nosotros venimos para atrás, ellos lo tienen los teléfonos. Entonces, ya cuando nosotros le metimos mano a esos boricuas, cogemos el bloque entero completo. Ahora, cuando nosotros cogemos el bloque entero, ya la gente que viene para atrás, ya el respeto nosotros lo tenemos y las personas que llegan ya tienen que someterse debajo de los pies de nosotros, porque nosotros tenemos un corillo ya. Porque nadie en la prisión coge, nadie coge solo. Cuando te digo solo es que siempre las cabezas tienen otro grupo de gente. Otro grupo de gente con quien meten mano. Ahora, a mí me mandan para C.S. Benitrix. Allí viene un prieto y a mí me dan media hora. Tú tenés media hora de teléfono para llamar. Eso era, tú tenías que aguantarla. Aguantarla es que tú tienes que pelear por tu media hora. Entonces llega un prieto de Brooklyn y dice, ¿Quiénes tienen de 8 a 9? Una de las horas más codiciadas dentro de la prisión. Le dicen, la tiene aquel y el boricua. Y el prieto se armó y vino y le dio al boricua primero en la nariz. Y después que él le dio la nariz al boricua, entonces él viene para mí y me tira con la navaja. Y cuando él me tiró, lo único que a mí me tocan en la prisión fue ahí, cuando él me dio. Él me dio. Entonces él siguió tirándome para cortarme la cara. Pero entonces yo estaba reculando. Entonces yo me paré. Y yo me fajo con él con una navaja. Y el tipo echa para atrás. El tipo era carcelario porque el tipo me dice a mí, te doy tu respeto, me dice él a mí. Yo te doy tu respeto porque tú estás peleando desarmado. Ahora, él nos dice a nosotros dos, así a la franca, nos dice, yo quiero pelear con ustedes. Para el del rum. Pero entonces yo le digo al boricua, oye, estamos cortados los dos. Yo estoy cortado aquí, tú estás cortado en la nariz. Saca, dame el cuchillo. Dame el cuchillo que tú tienes ahí. También metió atrás del radiador para yo darle al tipo. No, yo tengo eso. Tranquilo, que yo soy un tipo que meto la mano bien. Muchachos, tú sabes esos prietos de Brooklyn, que esos prietos de Brooklyn meten la mano bien. Ese prieto de Brooklyn agarró y le metió la mano, le partió toda la nariz. Pero a pesar de que nosotros se vio como que perdimos, tú sabes, porque salimos los dos, la gente vio el respeto. Que me dio el prieto. Y entonces yo agarré y cogí esa casa. La cogí. Vino un puertorriqueño que se iba y me dijo, oye, te guarda estos cinco cuchillos y te guarda este machetico para que tú te quedes con la casa, pero atiende a los latinos. Para agarrar esa casa. Ahí yo tuve que romper a un par de tipos, pelear con ellos. Entonces tenía a un prieto corriendo la casa conmigo. Tú corre a tu gente, yo corro a la mía. ¿Qué sucede? Que como ellos no podían meterme mano uno a uno, entonces mandaron a un policía para que me moviera de ahí. Ve, entonces, siempre que nosotros íbamos a tener una guerra para pelear uno a uno, los prietos no querían pelear uno a uno. Ellos hacían un trame para sacarte. Porque si te sacan a ti, le pueden meter mano a ellos. Y eso era mayormente lo que hacían, porque ya nosotros teníamos demasiado poder. Al tener tanto poder, al tener un corillo armado, no llegábamos ya a los momentos de tener que darle a gente puyar o cortar tantas veces como lo hacían otros, porque no tenían ese respeto. Pero sí, nosotros tuvimos que darle su par de puñalas a un par de gente, su par de navajazos a un par de gente, pero ya automáticamente tú hacías eso. El respeto estaba. Lo que te quiero decir es que no mucha gente nos metía mano. ¿Por qué? Porque ya yo siempre tenía un cuchillo de 10 pulgadas encima. Al yo estar en la casa con un cuchillo de 10 pulgadas encima, era muy difícil que se me tirara, porque yo siempre iba a sorprender y yo siempre iba a ver quién se estaba moviendo. Y la gente mejor prefería venir ya en amistad y hablarte para el teléfono antes de tirárselo, porque si te tiraban, ahora hubiera un caso como un boricua que llegó a la casa y ese estaba metiendo manteca y él vino, era un tecato. Entonces yo vine y lo defendí. Entonces mucha gente de la casa quisieron venir en contra mía porque yo defendí a este tecato, a un tipo que para ellos no valía nada y yo lo defendí. Entonces se me revelaron unos cuantos. Sucede que ese mismo chamaco que yo defendí era un flaquito, así yo no sabía que el tipo era guapísimo. El tipo vino y desafiamos la casa. ¿Quién quiere pelear con nosotros? Ahora él termina matando a un colombiano. Él termina, él le da una puñal a un colombiano. El flaco mata a un colombiano. Al flaco le dieron tiempo para eso. Y después yo me, después de ese evento, yo me fui, eso era el C-7-3, me fui a una sesión que le decían el Viking, allí no peleamos tanto, pero después a mí me sentencian y ahí es que yo me voy al estado, al estado de Nueva York. El estado de Nueva York, a las prisiones, son otras 500 como dicen. Allí se pelea en grupo, allí no se pelea de que qué. Uno a uno es muy difícil, pero se pelea de 5 en 5, de 10 en 10, o mira, ese le dio a un dominicano, ¿quién le va a dar? O yo le voy a dar. Y toma uno la iniciativa y le daba un cuchillo. Ok, en ese momento que usted se vaya al estado, ¿cuál era su corillo? ¿Cuál era su corillo ahí? Los trinitarios, pero cuáles, cuando yo me fui al estado, cuando yo me fui al estado, yo era un king cuando yo me fui para el estado. Ok, ¿usted fue king antes que el trinitario? Sí, los trinitarios no estaban, yo era un king cuando yo me fui para allá. Ahora, cuando yo llegué allá, que yo me encontré con Carlos y con ellos, y yo llegué a Clinton, donde estaba Richie, y estaba Carlos, y estaban ellos. Ellos me dijeron a mí, dime, ¿qué es esto? Dice, que tú eres de king. No, que fulanito, que la suprema, que pan, olvídate de eso, tú no vas a ser más king, tú vas a ser trinitario aquí. Y ahí es que yo me hacen trinitario, pero eso es como que tú le estás quitando un miembro a ellos, pero tú tienes que pelear por eso. Entonces, ellos me arrebataron de ahí, pero yo no tuve que pelear con ninguno de ellos. Eso fue a lo que... Vengan, nosotros lo vamos a sacar, si ustedes quieren, nosotros no vamos a ir a la guerra. Se va a dejar más sangre. Ahora, cuando se habla así, en Clinton, de Inamora, cuando se hablaba así, alguien se iba a morir. Alguien se iba a morir, o se iba a dejar más, demasiada sangre. Entonces, en esa guerra no pasó nada ahí. Ellos se pasan igual, pero entonces sucedieron otros eventos, como yo siempre estaba con un trinitario que le dicen guachupita, y siempre guachupita vivía dándole puñal a los musulmanos, y pleito con los musulmanos. Una pregunta, hábleme un poco de Richie. La gente conoce mucho a Richie más en nuestro canal y todo eso. ¿Cuál es la amistad? ¿Cuál es la experiencia que usted llegó a tener con el Richie? ¿No llegó a ser muy amigo de él, o por lo menos, ¿qué persona te conoció de Richie en ese momento? Porque lo que pasa es que en Clinton había dos lados. Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, el lado A y el lado B. Si tú tenés el lado B, yo nada más te puedo ver por los comedores y eso. Pero si yo estaba, él estaba en un lado y yo estaba en otro. Yo con Richie no tuve tantos roces, pero Richie era un trinitario. Si le ponía la mano a Richie de aquel lado, íbamos a meter mano aquí. Tú no, no se le podía poner la mano a un trinitario, porque ya los trinitarios estaban formados, y los trinitarios estaban dando, lo que le decían en la prisión, los trinitarios salieron dando leña. Tú ves, entonces, hubo como un dominicano, ellos eran un dominicano que se llama Macrobio, que él, ellos le dían una puñalada, un dominicano le dio una puñalada a otro dominicano, pero el dominicano andaba siempre con los Ra's Hunters. Los Ra's Hunters eran el grupo como más peor que había en la prisión. Como más candela que había en la prisión, que tú tenías que, cuando tú ibas a meter mano con ellos, o matas, o te matan. Porque ellos eran presos viejos que habían matado gente en la prisión y todos ellos estaban, lo que le dicen, apagados. Todos ellos tenían ya 25 años y ellos no les importaba nada. Entonces, nosotros nos armamos y Macrobio le dio una puñalada al que le dio la puñalada al dominicano. Entonces fuimos para allá para pelear con los Ra's Hunters. Ese pleito, ese pleito, ellos eran demasiadas, tenían demasiada gente. Entonces, como yo no soy ningún, yo no soy ningún loco, yo no soy ningún estúpido tampoco para, di que para fajarme con 5 para 1, porque tampoco, nosotros no somos, di que, di que llaneros solitarios, di que 5 para 1 solo. Yo vi el pleito mal cazado. Entonces, como el jefe de los Ra's Hunters, era panita mío, y se murió, que le decían T-45, y él me quería mucho, yo fui a Paci, güey, esa guerra. porque Huachupita ya estaba ya, Huachupita ya estaba preparado para pelear con uno que se llama Indio Maya para irse a la puñalada. Esta noche, nos la vamos tú y yo a la puñalada, y el otro de los brajones que quiera irse con peña, se la van a la puñalada, y cada cual jale por quien se quiera. Pero yo fui y hablé con el hombre y el hombre me dijo, yo voy a matar esa guerra por abajo del agua. Y el hombre mató esa guerra. Ok. Una pregunta. Usted sabe que Richie nos enseñó, por lo menos a nosotros, lo del tema de que los problemas se resuelven en el baño. Cuando tú tienes un problema con una gente, de puñales de vainas, se van normalmente al baño por el tema de que ahí los policías no se meten y cuestiones de esas. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, obviamente, porque en el patio, en la yarda, en todos lados se alman problemas. Pero le pregunto porque quisiera saber si usted se le dio alguna oportunidad de tener que meterse al baño con un tipo a irse a lo tú o tú, por ejemplo. No, yo no tuve ese roce de irme a... Yo sí le di a gente en Clinton porque ya cuando tú te la vas uno a uno con los tipos es cuando el tipo te dice vámonos a tú y yo solo. Pero mayormente eran muy pocos los casos desde el uno a uno. Muy poco carecen porque la mayoría en el Estado, la mayoría te dan, te sorprenden. Eso dice que de uno a uno eso carecía. No era todo el mundo que se la iba uno a uno. Sino que tú tenías problemas y el tipo te veía en el comedor y el tipo se cogía su chance de llevar un cuchillo para el comedor y te tiró. Pero él te tiró porque tú estabas durmiendo. Tú tienes que estar despierto. En el Estado era que tú tenías que estar despierto. Los guapos le tiraban a los guapos dormidos. Entonces ya habían 500 mil guapos porque ellos te cogían. Tú lo que tenías que estar en alerta todo el tiempo. Tú tenías que estar en alerta todo el tiempo. Ahora, de los que pelean cuchillo a cuchillo son pocos. Guachupita peleó cuchillo a cuchillo. Nuestro hermano Conan peleó cuchillo a cuchillo porque yo lo vi ahí peleando cuchillo a cuchillo. Tú es que son carentes los casos. Ahora, un trinitario como David que no lo mencionan mucho, mi hermano David. David peleó uno a uno todo el tiempo. ¿Sabes por qué David peleó uno a uno todo el tiempo? Porque David sabía venir el cuchillo de aquí. De aquí, de Santo Domingo. David sabía venir mucho el cuchillo y David le tiraba el cuchillo a la gente. Y David y yo andábamos para arriba y para abajo en el estado. Y en todos los problemas de David, David me decía que acá es la vía tú aguántame la espalda y toma. Aguántame la espalda. Pero David le tiraba el cuchillo ahí porque David sabía manejar el cuchillo bien. Tú ves. Y David se la iba a la puñalada con los llamados angelitos, enemigos de caballo, cubanos que nosotros tuvimos que darle leña porque le dio a los dominicanos como con Mario Machete. Gente así. David lo desafiaba y ellos le daban su respeto a David. Yo le doy su respeto a David porque David te tira un cuchillo. Pero no todo el mundo tiraba un cuchillo. El estado se basaba de ventaja. El estado se basaba de que de que 10 latinquins se armaban y le entraban a 10 dominicanos. Vamos a poner un ejemplo. 10 dominicanos se armaban y le entraban a apuñalar a los latinquins. Y ya tú vas ganando. La sorpresa de quién la daba. Había un grupo que se llamaba los Brian Newbern. Esos eran unos morenos. ¿Qué ellos hicieron? En Clinton, Dinamora. Agarran a todos los latinquins. Abrieron la celda y cuando abrían la celda salían todos armados y le dieron a todos los latinquins. ¿Qué pasó? Se durmieron. Automáticamente decían la puerta se van a abrir que el guardia gritaba de allá. Tú tenías que estar alerta en tu puerta porque podía venir un tipo y tirarte o podía venir un tipo tú durmiendo y cogerle un palo de escoba y cortarte tú durmiendo y tirarte. ¿Y por qué había tanta gente con la cara cortada? Porque los sorprendían. Ahora había mucha gente que se bajaban con navaja. Pero mayormente a la mayoría de la gente le daban desarmados. Dichoso aquello lo que podemos decir hoy o salí sin lo que te salí con una marquita porque otros no salieron así. Los guapos ellos son un trinitario ellos son un trinitario paralela con caballo que le llaman rubí. Un hombre como con seis tres un hombre karateka oye un karateka que mueve la mano bien un hombre que mueve el cuchillo bien y tú sabes cuántas veces le dieron los cañoneros chamaquitos así boricua que metían el cuchillo bien rubí como tenía tanto dinero los cañoneros querían quitar el dinero siendo trinitario y rubí se le iba la puñalada cada rato con ellos y rubí siendo grande no todo el tiempo iba ganando a rubí en un pleito que yo estaba ahí le dieron una puñalada casi cerca del corazón y pues poco lo matan y uno de los que cogió más puñalada en el estado fue uno de los más guapos rubí que te digo con esto que no en todos los tiempos tú tenías que pelear a cuchillo con nadie el estado era más eta era más usáticamente para poder sobrevivir en un grupo de delincuentes de todas clases del mundo a donde tú tenías que darle si en Sullivan yo bajarí con un trozo de gente en Sullivan ¿por qué? porque en Sullivan yo vendía droga aun siendo trinitario y faltándoles respeto al grupo porque no se podía vender droga yo era el que más vendía droga ahí en esa prisión y para tú vender droga dentro de la prisión tú tienes que aguantar tus cojones porque al que tú le fías y son fías que tienes que darla cuando tú vienes a cobrar y a mí tenían que pagarme todo el mundo a mí no hubo a mí me dijo un blanco vamos para el baño y yo le dije ajá pero tú tienes 6-3 y yo soy un flaquito yo me voy a meter para el baño ve como yo le dije a él y yo me voy a meter al baño contigo a la trompa tú estás loco busca tu cuchillo para que nosotros nos bajemos tú ve a él y yo le dije busca tu cuchillo y vamos a dar la puñalada ahora él dijo no yo no me voy a bajar contigo a la puñalada a la bonita pero quiere que me meta a la trompa contigo en el baño un baño chiquititico para que tú me llenes la cara de Deo no porque te va a llenar la cara de Deo entonces los pleitos tenían que me decir yo a mí no me gustaban los abusos había un dominicano y voy a decir su nombre había un dominicano llamado Juan Samiñón Carlos que llegó al estado con un trozo de dinero y comenzó a repartir 500 dólares aquí 300 dólares aquí 400 dólares aquí y como en esa prisión yo era el que tenía todos los cuchillos guardados y por eso la gente tenía temor le decía el cacajabia que tiene todos los cuchillos guardados él le da un cuchillo a esos boricuas estén cuidado eso me traía mucho problema pero que sucede que le querían meter presión a este hombre que hice yo que agarré hasta uno de los mismos dominicanos y le dije si tú le pones la mano a Carlos yo te voy a dar una puñala para que lo sepa aún tú siendo dominicano ¿sabes por qué yo te voy a dar una puñala? por abusador que tú eres porque Carlos a nosotros a toditos no ha dado dinero aquí y ahora tú quieres ya meterle presión a un dominicano y a un hombre ya mayor oh no tú porque tú tienes si yo tengo un buen cuchillo amolado y como tú estás bien fuertecito entonces yo te voy a sacar el hígado a ti tú ves ya en situaciones así cuando había abuso y yo tenía que hacer lo que tenía que hacer como yo le estaba contando a él ahorita que un tipo le robó un tipo que había matado ya gente ahí adentro le robó a un prieto yo fui en defensa del prietecito otro chiquito y le dije busca la pala de mover la comida porque trabajábamos en el meso y yo le dije a él coge la pala y él está jugando dominio y dale entre la cabeza con esa pala ¿por qué? porque eso es un ladrón que te está robando la comida ve ahora yo va aquí al chamaquito yo iba a pelear con él por los abusos yo siempre me metía por los abusos ahora me busqué muchos problemas con los sangres ¿por qué me busqué problemas por los sangres? porque Chacho un boricua de Brooklyn y Yoku que eran yo le di unos cuchillos a él ahora yo me busqué un problema con unos prietos con los sangres y los sangres me mandan a cortar a mí en el meso pero donde ellos fallaron fue que ellos comenzaron a amarrarse los técnicos cuando entraron al comedor por la mañana y yo me di cuenta y como yo estaba armado en el comedor saqué y le dije a un cubano toma ese cuchillo y cogí otro y lo metí a un cuarto y le dije si ustedes me cortan la cara a mí aquí ustedes son hombres muertos porque ustedes no tienen para dónde salir ustedes no tienen para dónde ir la puerta del comedor está cerrada y si tú me rayas a mí la cara a mí yo te voy a matar tú ves entonces a esos tipos ven la manera tuya y el carácter tuyo y no era una mentira que yo le estaba hablando si ellos me rayaban la cara a mí ellos eran hombres muertos pero ellos vinieron con la misión de darme dentro de la prisión tú ves ellos vinieron con la misión de romperme en el meso pero se echan para atrás se me dieron la información de quién fue que lo mandó y yo fui para allá y le dije al líder de ellos tú ves a esa hora yo estoy desafiando cualquiera de ustedes que quiera pelear conmigo vamos a pelear porque si uno de ustedes me tira a mí yo voy a matar a uno de ustedes esa era la manera de hablar yo voy a matar a uno de ustedes aquí había otro trinitario que decía no le digas así yo voy a matar a uno de ustedes porque yo estaba en defensa mi propia defensa cuidándome para que nadie me cortara porque cortaba mucho a traición no te deje vender de nadie de que la mayoría se bajaban la puñal de uno a uno eso es mentira son pocos los que peleaban uno a uno allá todo el mundo daba como tenía que dar ok una cosa caca rabia usted es una persona que hizo 26 años de prisión 26 y medio disculpe pero yo quiero saber si hubo un punto en el que usted realmente decidió usted sabe como que después de haber llevado esa vida tan acelerada empezando la prisión problema aquí problema allá o sea que a veces la mente a uno le trabaja y le dice con chale yo si sigo así no voy a salir vivo de aquí yo como que me voy a coger la prisión maíz y voy a empezar a hacer mi añito tranquilo para salir vivo de aquí o usted se pasó esos 26 años y medio dando candela a los 26 años no hubo hubo un evento que pasó que a mí me agarraron con una droga y entonces me mandaron para la caja de castigo me dieron un año y entonces ahí como que la caja yo comencé a decir yo tengo que cambiar y entonces yo a una edad avanzada a los 30 años yo no sabía de letra todavía entonces me compré un diccionario Larú y me busqué muchos libros de gramática y comencé a estudiar ahí en mi espacio dentro de la caja comencé a estudiar y me fui educando al paso ahí y después la mente comenzó a decirme que me escribieron un libro y comencé a escribir el libro ahí comencé ahí con lo poco que sabía cuando salí de la caja fui a la escuela pero que la escuela eran en inglés y aprendí a escribir a leer inglés primero que el español porque no lo sabía el español y después entonces aprendí español y después ya tenía cuando salí de la caja me mandaron para una prisión que le dicen los gladieros que ahí se pelea mucho en cansta entonces cuando yo llegué ahí los trinitarios dijeron no que tú tienes tú tienes que ser la primera y ahí habían como 100 trinitarios y yo contra la primera sí que tú vas a ser la primera votaron y me dan la primera pero ahora yo estoy corriendo la primera pero yo estoy tratando de que no sea el pleto porque yo lo que quiero es gustar lo que como que yo voy a salir para la calle y ahí comienzo ya a evitar y a evitar ahora si le dan a un trinitario ya no hay no hay habladera pero trataba de apaciguar lo más que quería lo más que podía porque el que tenía la primera tenía que ser un tipo que no era cobarde ni era muy guapo tenía que estar ahí porque un loco no puede guiar a un pueblo tú no puedes poner a un tipo que yo iba peleando y dando puñalas a correr el pueblo porque para donde va a llevar el pueblo y el pueblo tú tienes que guiarlo como es nosotros educábamos comenzamos a educar a los trinitarios que no no sabían de letras después que yo aprendí y y así comencé a cambiar a cambiar a cambiar entonces ya te iban mandando a prisiones de honores ya las prisiones de honores y te van cambiando para otra prisión de honor y ya te van alineando como en la salida entonces a mí me mandaron para una prisión de honor que se llama Nápana pero entonces cuando yo llego a Nápana estaban los policías que eran sargentos en la otra prisión que me conocían ya uno era superintendente el jefe de la prisión y el otro era capitán y me llamaron y como a mí me llamaban el apellido de mi mamá de la rosa ven acá acabando yo de entrar oye lo que te voy a decir para acá no vengamos la cuchillo que ya te conocemos de la otra prisión ya a ti te conocemos bien oye quien me está hablando el superintendente de la prisión y ese era el que yo trabajaba en la otra prisión y tenían gran aprecio y me dicen si da un año sin mí a la caja y yo no oigo nada de ti ya creo que cambiaste y así mismo fue al año cuando esa gente vieron dicen contra pero verdaderamente tú estás cambiando mira lo que vamos a hacer me dijo el superintendente si tú no caes de castigo por por cuchillo o por droga cada vez que tú caigas de castigo por cualquier cosita pequeña te voy a sacar para que te vaya para tu casa y así lo hacía cada vez que yo caía por cualquier cosita me sacaba cualquier licucioncita con cualquier maestro me sacaba para afuera y me sacaba y me fue alineando hasta que llegó el momento que ya los otros trinitarios que yo conocía viejos no vamos a entrar de apuñal a esto y vamos a hacer esto y yo oye suelta eso que a nosotros nos queda un par de meses para ir para la mediana y de la mediana podemos salir y ya comenzan a escuchar y ya nos iban alineando ya la mediana la mediana es donde te faltan ya cinco años cuatro y por ahí ya yo me iba alineando ya alejándome los problemas y ya como allá mismo en la máxima ya yo estaba yendo a la iglesia ya había un trinitario que me llevaba a la iglesia que quería que yo conociera a Cristo y ahí yo iba a la iglesia iba ahí escuchando la palabra escuchando la palabra escuchando la palabra hasta que yo acepté a Cristo Jesús que es la prisión bien de ahí me imagino que si usted había cambiado ahí su vida cambia más todavía para bien después que conoce a Cristo exacto después que ya yo conozco a Cristo entonces los trinitarios vienen y me ven ¿cómo? y ya y entonces en la en la prisión yo dentro de una prisión que se llama Fisquío yo era el líder de la iglesia me dieron la parte de 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 esa sesión de los hispanos entonces cuando los trinitarios llegaban y ahora tú eres patórico y ellos no lo creían ellos decían no si si Dios te cambia a ti de verdad porque yo no lo creo todavía yo te voy a dar cierto tiempo y los años fueron pasando y pasando y pasando y decían ah pues es de serio que está ok bien en el momento que usted sale inmediatamente le sale su deportación a pesar de los cambios que usted había tenido como persona entonces esa deportación estaba ahí segura como que la deportación estaba ahí pero había una oportunidad de pelear cada cada persona tiene su oportunidad de pelear pero yo 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 firmé tú tienes que firmar yo no te deporto tú tienes que firmar ese papel y yo firmé yo dije yo me quiero ir porque tú no quieres estar un momento más ahí no te importa ya más nada de estar ahí preso porque es que tú no sabes cuándo es que a ti te pueden matar ahí adentro entonces por tú querer de que quedarte de que en Nueva York tú no quieres pasar un día más preso entonces yo firmé cuando firmé vino el procedimiento yo tenía una gente aquí que trabajaban en el consul y agilizaron mi proceso para que viniera más rápido bien entonces ahí acaba su vida delictiva usted viene un hombre transformado ya conociendo a Cristo me imagino que ahí empieza a integrarse aquí a lo que es el cristianismo el evangelio y todo eso para no abundar mucho en ese tema a qué se empezó a dedicar cuando llegó aquí a Dominicana después de estos años preso yo a lo primero estaba vendiendo me mandaban cajas de ropa a los amigos míos de Nueva York y me puse a vender tenis y ropa mientras tanto en lo que en lo que la mente tú sabes se iba ubicando porque después de tanto tiempo es una gran transformación que hay que darle a la mente y luego no manejaba bien la computadora los trabajos me estaban rechazando porque no manejaba bien la computadora me hice un curso ahí de computadora y luego me fui a una empresa de un trinitario que él tiene una empresa que es una empresa americana que es trabajando asistencia legal y él me entrenó y me dio trabajo ahí y ese trabajo actualmente haciendo ese trabajo ok Kakarrabia tengo enterado que usted tiene un canal de youtube quiere empezar a subir contenido motivacional aparte de su historia también ayuda a muchos jóvenes a través de su canal por la experiencia que usted vio yo creo que usted mencione sus redes sociales por las cuales nuestros fanáticos pueden nuestros seguidores que siempre nos apoyan pueden darle apoyo de ese lado si yo tengo un canal que se llama cuando la calle te llama en youtube y también tengo una página en instagram que se llama cuando la calle te llama oh one y tengo una página también en facebook y lo pueden buscar también con el nombre 7 veces me escape de la muerte ok bien Kakarrabia ahora se está dedicando a lo que es también aparte del trabajo subir contenido como le dije motivacional concientizador mezclando su historia de vida con consejo de vida se puede decir hablando de consejo de vida yo quisiera aprovechar este momento para que usted me le dé un consejo final como siempre me gusta en cada entrevista un consejo final a la juventud que usted tiene para decirle como consejo yo puedo decirle a los jóvenes que las experiencias que nosotros tuvimos son experiencias que marcan que dejan heridas si tú te gusta la calle si te gusta fumar y esa clase de cosas yo te aconsejo que escuche a tu padre que escuche a tus amigos o a tus amigas que te dicen aléjate de las calles porque al final de cuentas cuando uno no escucha a la persona que quieren el bien para uno uno termina donde yo terminé haciendo 26 años y y nosotros que tuvimos esas experiencias no queremos que tú de joven vaya a terminar tu vida detrás de una prisión por irte atrás del libertinaje y si está en eso analiza el consejo piénsalo y trata poco a poco de irte apartando de ese camino bien mi gente le damos la gracia Cascarrabia por permitir esta entrevista y dedicarnos de su tiempo invitamos a la gente que le de like suscríbanse al canal síganlo en instagram como Bajo Presión TV Show también sigan a Cascarrabia en todas sus redes sociales podemos darle ese apoyo que eso es gratis eso nada más usted termina este video buscala en youtube y dale a suscribirse en la que sigue Cascarrabia así es pues nada mi gente esto fue todo por hoy esto fue Bajo Presión TV Show ¡Gracias!